Bueno gente, llevamos un tiempo sin subir videos a este canal Pero este video era como para dar una información sobre un sorteo que se va a realizar el 23 de diciembre De este mismo año Que de nuevo va a ser sobre cajas misteriosas Y también va a tener como cierta meta Es decir, también va a tener como Digamos, al alcanzar una meta se rifa Cierta cantidad de cajas Entonces, bueno, como pueden ver aquí en pantalla Cuando subamos 20 subs va a haber una caja Cuando subamos 50 va a haber 3 cajas Cuando subamos 100 van a haber 5 cajas 200, 6 cajas Y 400 suscriptores, 8 cajas Es decir que en este momento tenemos 87 87 suscriptores Entonces al momento en que lleguemos a 487 Vamos a rifar 8 cajas Y así Y bueno, los requisitos pues ya saben Escribirse un nombre de invocador Aquí abajo en los comentarios Y agregarme a DNT Takahiro Y suscribirse Agregarme a la cuenta DNT Takahiro en LAN El sorteo va a ser solo en LAN Y bueno, pues estar muy atentos al canal Porque voy a estar subiendo información Y voy a estar subiendo más información sobre este sorteo Y bueno, si pueden pasárselo a sus amigos Para que participen y eso Ya que bueno, entre más suscriptores pues más cajas Y nada, eso es todo Y otra cosa Estoy tratando de subir He estado pensando en subir videos un poco más cortos Porque yo sé que hay personas que les da pereza ver videos de media hora De una partida que Sí, una partida que ni siquiera es suya Entonces bueno, voy a estar subiendo contenido un poco más corto Y bueno, sobre todo Sobre todo Porque Pues el internet no me da Tanto para subir videos en HD De 32, 40 minutos así Entonces bueno, también por ese lado Y entonces ya saben Pasarle este video a sus amigos Y suscribirse Suscribirse pues es un requisito Y comentar su nombre invocador Y agregarme a DNT Takahiro en LAN De pronto después voy a estar haciendo un sorteo en LAN Pero no estoy todavía muy seguro Pero bueno, el caso es que este sorteo es solo para LAN Y nada, eso es todo Y yo creo que estaré subiendo un video la próxima semana De una partida también Yo creo que por ahí el viernes También de la otra semana Y ya eso es todo Y nos vemos en el siguiente video